El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con vetar el acuerdo presupuestal aprobado por el Senado y la Cámara Baja, argumentando que no incluyó un alivio migratorio para los dreamers ni los fondos suficientes para el muro fronterizo. «Estoy considerando un veto a la Ley General de Gastos con base en el hecho de que los 800.000 beneficiarios de DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas», señaló Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter. «Y el muro fronterizo que se necesita desesperadamente para nuestra defensa nacional no fue financiado completamente», añadió. El Senado se sumó esta madrugada a la Cámara de Representantes para aprobar el paquete presupuestal por 1.3 billones de dólares que financia el gobierno federal hasta el 30 de septiembre. Los recursos para las bardas y diques forman parte de una asignación de 1.6 mil millones de dólares en seguridad fronteriza, incluidas mejoras tecnológicas, reparación de bardas existentes, barreras secundarias y peatonales. El lenguaje del acuerdo establece con precisión que las barreras físicas corresponden a bardas y diques, pero no al muro de concreto propuesto por Trump. Notimex.